Bueno, hay algo bueno, que es que la Unión Europea va a iniciar una campaña para responsabilizar a las Big Tech, a las grandes, de todo lo que se publica en ellas. Ellos se amparan en la libertad de expresión de la gente. Cuando hablamos de la Big Tech nos referimos a Amazon, a Google, a Twitter, a YouTube, a Facebook, por supuesto, también. Cuando ellos se amparan, digamos, en la libertad de expresión y que todo el mundo es libre para opinar en las redes sociales y que ellos no siguen una línea editorial. Esto no es así. Tanto Amazon como Facebook, Twitter y demás, las Big Tech, sí siguen una línea editorial, aplican censura a aquellos contenidos que no les gustan y, por lo tanto, como funcionan más como una red social, como, digamos, como un medio de comunicación, pues tienen que hacerse responsables de las opiniones que se vierten en ellos. Por lo tanto, le ha llegado al Parlamento Europeo la censura en las Big Tech, en las grandes tecnológicas, que simplemente te censuran, no porque cometa ningún delito, porque eso lo tiene que decir un juez, sino simplemente porque uno sigue la línea editorial de esa red social y, bueno, parece ser que eso en Europa se va a acabar. Normalmente habrá 15 meses de adaptación. Ellos siguen una línea editorial porque censuran todo el contenido, pues que no se ajusta a su línea. Por lo tanto, serán responsables de todo el contenido que se publique, como en cualquier medio de comunicación. Una buena noticia. Hasta la próxima.